¡Esa era de la gran vida criosa! ¡No me importa todo el choque y el ángel de la categoría! ¡Pues es el ideal de la vida, vida! ¡Oh! 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 ¡Esa era! ¡Esa era! ¡Esa era de la gran vida criosa! ¡No me importa todo el choque y el ángel de la categoría! ¡Pues es el ideal de la vida, vida! ¡Oh! 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 ¡Oh!